Máscaras, encabezará Xochitl Galvez y Santiago Tahuada esta marcha rosa. Estaremos pidiéndoles el día de hoy, consejeras, consejeros, presidenta, que por favor, dado que ha habido una necedad por parte de la coalición de oposición de dejar de utilizar un color que es el color oficial de este órgano electoral, ellos se han negado por todos los mecanismos, pretendiendo confundir a la gente. Lo que vamos a formalizar el día de hoy, los partidos que integramos la coalición nuestra, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Morena, es solicitarle al INE que entonces, ante esta negativa y esta cerrazón de la oposición, que sean ustedes quienes dejen de utilizar el color rosa, por favor, no podemos seguir confundiendo.